Vamos a ver, entre más de cien películas tenemos la música de Desayuno en Tiffany's, Días de Vino y Rosas, Charada, La Carrera del Siglo y ¿quién no la conoce? La Pantera Rosa. A lo largo de su carrera ha ganado tres Oscars de Hollywood, tres. Ha conseguido más de 20 premios Grammy, que como ustedes saben es como el Oscar, pero de la Academia de Música de los Estados Unidos. Y todo con su trabajo como músico, porque estamos hablando nada más y nada menos que del compositor y director americano más famoso de Norteamérica y uno de los más famosos del mundo. Estamos hablando de Henry Mancini. Buenas noches, Henry. Vivi. Tu nombre, el nombre de Henry Mancini, es casi un mito para todos los españoles, pero aquí estás en persona y en nuestro programa para decirnos algo de tu vida. Después de hacer el servicio militar, entras como pianista en la orquesta de Glenn Miller. ¿Cómo fueron aquellos años para ti, Henry? Bueno, después de la guerra, estuve con la orquesta de Glenn Miller y jugué piano y arreglé, hice muchas arreglaciones y touré los Estados Unidos con Tex Benneke. Y eso es donde conocí a mi esposa. Mi esposa cantaba con la banda y nos cortamos en el camino. Corta, ¿sabes? Eso significa fulgada en el camino. Y nos casamos en 1947. ¿Cuál crees tú, aparte de lo que piensan los críticos, que ha sido el tema más importante para tu carrera? Ah, Peter Gunn. ¿Mm? Mmm. Peter Gunn. Y Breakfast at Tiffany's, you know that picture, Audrey Hepburn, and Pink Panther, Five, Pantara Rosa, Five, yes. And, uh, The Great Race, The Great Race, that was another one. Uh, many, about 50, 50 films, 50, yeah. ¿Con qué película disfrutaste más al componer su música? O sea, ¿cuál fue para ti el más agradable trabajo que hiciste en cine? Uh, I think, uh, Breakfast at Tiffany's, and The Pink Panther. The Pink Panther was very, very, very much fun with, uh, Peter Sellers, you know. Sí, magnífico. Yeah. Me too. Sure. And we had, uh, I enjoyed very much a new film, a film called Ten. Do you know Ten? Ten? It's a film, just Blake Edwards. ¿Dice? 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 Diez. Diez. Yes. That's the name, that's, that's not, that's not, that's not, that's, that's the name of the film. Ten, ten, I understand, Ten. Novo, a novel picture. New, new picture. I like that very much because, uh, there's a very beautiful lady in the picture, just like you, almost. Her name is Bo Derrick. Uh. Yeah. You don't understand what this means? Hey. And it's a little. Henry, ¿hay algún proyecto inmediato en tu vida? O sea, en la vida de Henry Mancini siempre hay proyectos. El más inmediato. Cuéntanoslo, por favor. Well, we have, uh, several movies coming in, uh, a picture with Walter Matthau and Julie Andrews called, uh, Little Miss Marker. Mm-hmm. And Blake Edwards' next film, it's difficult to, uh, it's called SOB, SOB. And, uh, concerts all over the world, I think, I go to Japan. And, uh, I was in Spain. I was in, uh, Mallorca, in, uh, 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 Palma. Song festival. Yo estaba contigo en el mismo programa. Yes, I didn't sing. I didn't sing, but I played the piano. It's beautiful. I sing. You sing? Mm-hmm. Henry, mm, por favor, mm, ¿quieres decir algo para los espectadores españoles que yo sé que a ti te gusta decir alguna cosita en español para nosotras, sí? You help me? Eh? You help? Sí, yo te saco del apuro. Saludo a mis amigos y quiero que sigan. Gustando. No, no, no. Que sigan. Que sigan. Sigan. Ah, ah, ah. Gustando de mi música. Muchas gracias por eso. Precioso todo. Muchas gracias por todo, Henry. Oh, thank you. Gracias. A little one there, huh? Ooh. Stereo. Yes, yes. Thank you.